El presidente Luis Abinader advirtió este sábado el peligro que se cierne sobre la estabilidad democrática del país con el tema del fake news en las comunicaciones, principalmente en las redes sociales. Durante su discurso al recibir el título de Dr. Honoris Causa en Ciencias Agroindustriales, Abinader abordó el impacto negativo de las noticias falsas en la sociedad y destacó la importancia de la educación y el pensamiento crítico para preservar la democracia. Vivimos inmersos en una era de comunicación instantánea, donde la información fluye a la velocidad de la luz. Sin embargo, esta misma rapidez también ha abierto las puertas a la propagación de noticias falsas, a la desinformación y en consecuencia a un panorama de incertidumbre que amenaza nuestros valores más fundamentales. La desinformación, ese enemigo silencioso que se infiltra en nuestras comunidades y en nuestras vidas, es la madre del populismo y del autoritarismo. El mandatario recibió el reconocimiento en la quincuasegunda graduación ordinaria de la Universidad IS en la ciudad de Santiago, donde expresó su preocupación por el auge de la desinformación, afirmando que estas prácticas no solo confunden, sino que también alimentan la desconfianza hacia las instituciones del Estado, hacia las autoridades y entre las mismas personas, poniendo en peligro la estabilidad democrática. Nos presenta verdades distorsionadas, que se aprovechan de nuestros miedos, de nuestras esperanzas y de nuestras necesidades. En un contexto como el actual, donde los desafíos apremian y las decisiones son críticas, necesitamos más que nunca un compromiso firme con la verdad. Las fake news se presentan bajo la apariencia de hechos consumados, manipulando la percepción de la realidad y generando divisiones en nuestra sociedad. Javi Nader instó a los medios de comunicación, escuelas, organizaciones cívicas y la ciudadanía en sentido general a convertirse en guardianes de la verdad y subrayó la necesidad de fomentar una cultura de verificación y pensamiento crítico como herramientas para contrarrestar la desinformación. En su mensaje a los jóvenes y líderes comunitarios, el jefe de Estado lo exhortó a ser más militante de la democracia y faros de la verdad en sus comunidades, promoviendo la educación, la justicia y la solidaridad como valores fundamentales para construir una sociedad más justa y crítica. Javi Nader también destacó la importancia de la educación en el fortalecimiento de la democracia, afirmando que invertir en educación crítica es invertir en el futuro de la nación. Y subrayó que una sociedad formada es capaz de desafiar la ignorancia y promover el conocimiento como medio de empoderamiento. Para concluir, el mandatario ofreció un consejo a los graduandos y dijo que cuando todo falle y nada tengan, que se orienten por las estrellas y que miren a esos valores seguros como la educación, la democracia, la verdad y la empatía y encontrarán el camino. El acto celebrado en Santiago contó con unos 324 graduandos y sus familiares, así como la participación de autoridades académicas y funcionarios gubernamentales. El presidente tuvo una apretada agenda desde el pasado viernes y entre las actividades asistió a la Asamblea de la Federación Dominicana de Municipios, donde prometió seguir el apoyo a las alcaldías y distritos municipales, mientras que ayer sábado en Santiago inauguró el remozamiento del Hospital de Tamboril, con la ampliación de su área de emergencia, una escuela, un techado y el asfaltado de varias calles. Paso a paso.